De acuerdo, dímelo una vez más, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? Una semana, quizás dos, ya te avisaré, no te preocupes por mí, no te darás cuenta de que me he ido. Sí, tú vas a prometerme que te vas a cuidar y que no vas a cansarte mucho, ¿verdad? Sí, lo prometo. Me llamarás nada más llegar allí. En cuanto aterrice el avión. Me voy, te quiero. Yo también te quiero. Adiós. ¿Sí? Cruz, soy Tori. Tori, hola, ¿cómo estás? Me siento mejor, gracias. ¿Podrías traerme aquí a Chi para verlo? Bueno, si el médico te da permiso, ¿por qué no? Ahora mismo está durmiendo, ¿te parece que lo lleve mañana? No quiero esperar tanto tiempo. Por favor, tráemelo ahora, esta noche.